Cuentos de la Abuela es una aplicación para dispositivos digitales que recoge relatos para niños y jóvenes de la autoría de la destacada escritora pinareña Nersis Felipe, Premio Nacional de Literatura y de Radio. El Salón de Mayo del Pabellón Cuba fue espacio para la presentación de esta APK como parte de las actividades de la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de la Habana que desarrolla la Asociación Hermanos Aís. En la cita que contó entre sus invitados con Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, Yacel Toledo Garnache, presidente nacional del HS y los protagonistas de la realización del proyecto, se resaltó su valía para acercar a las nuevas generaciones de la literatura a través de la propia narración de la autora de obras emblemáticas como Cuentos de Guane y Román Ele. Es apropiarse de estas tecnologías precisamente para defender la cultura, defender el amor, la ternura, la solidaridad. Todo lo que representa a Nersis Felipe en su obra es algo que es esencial, que se lo transmitamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Habría que multiplicar este tipo de proyectos. Cuentos de la Abuela es fruto de la beca El Reino de Este Mundo de la Asociación Hermanos Aís y su director Yusley Izquierdo Sierra, radialista y actual presidente del HS en Pinal del Río, destacó en la presentación la importancia de proyectos de este tipo como parte del quehacer de la vanguardia joven artística y literaria del país. Creo que es una muestra de cuánto se puede hacer con el apoyo de esta organización, de cuántos sueños pueden concretar hoy jóvenes escritores y artistas en Cuba, gracias a la Asociación Hermanos Aís y por eso creí siempre muy necesario que lo pudiéramos hacer desde aquí, que pudiéramos de alguna manera llamar la atención también sobre esos jóvenes que están por ahí, que a veces tienen proyectos engavetados o los tienen pensados y no los han escrito. Y es algo que está al alcance de la mano, que sí, demanda un poquito de tiempo para preparar el proyecto, pero es posible. La aplicación, disponible en plataformas digitales, brinda cinco historias de Nersis Felipe, relevante autora de obras literarias para niños y jóvenes, también premio Casa de las Américas, y que en el marco del mayor evento de las letras en Cuba, lleva a los públicos para disfrutar de los cuentos de la abuela. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. Gracias. 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 Gracias.